Y esos temores y esas preocupaciones impiden que nos podamos concentrar en nuestras actividades diarias. O sea, es un tema bastante responsable el que estamos tocando, por así decirlo, porque, como ya dijimos, el miedo es el peso que la humanidad ha llevado siempre. Y por eso es preciso que encontremos esa raíz y que lo investiguemos por completo, que examinemos de forma particular la raíz de nuestros propios temores. Y es muy importante que no pensemos en que, wow, es imposible que dejemos de sentir miedo, que dejemos de sentir temor. Lo más importante de todo esto es que aceptemos de qué tenemos miedo. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera, para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable, que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que están conectando de diferentes plataformas, desde Instagram, desde Facebook, desde las personas que están conectadas aquí en el Zoom, el día de hoy con nosotros, porque vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Vamos a estar hablando de cómo aprender a enfrentar el miedo, conociendo sus debilidades y tomando el control de él. Mi nombre es Alfredo Devane, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando, soy el director general de Progrío, fundador de la Academia del Progreso y también de la comunidad de líderes del progreso en acción. Como ustedes saben, este episodio de nuestro programa Progresando Ando está patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso. Si no te has unido a la Academia del Progreso, te invito a que te unas. Hoy en día tenemos un pase inicial donde te vamos a dar acceso a muchísimos recursos para que puedas empezar a trabajar por tu progreso y tu evolución el día de hoy. Bueno, como les estaba comentando, hoy vamos a estar tocando un tema que yo creo que es muy importante, porque vamos a estar hablando del miedo. Cuando las personas hablan de la pandemia, cuando las personas hablan de la pandemia, muchas personas, lo primero que les viene a la cabeza es hablar de un virus, pero si ustedes me preguntan a mí, yo siento que el mundo se ha llenado de algo peor, que está generando más sufrimiento y más dolor en la humanidad que el virus como tal. Algo que paraliza a las personas o que las puede llevar a actuar de una manera totalmente irracional y a tomar decisiones que terminan afectando su futuro y el futuro de los suyos. Algunos de ustedes saben a lo que me refiero. Obviamente, porque de eso se trata el tema de hoy. Me estoy refiriendo al miedo descontrolado e irracional, que no nos deja pensar con claridad y nos hace actuar por impulso, más allá que por lógica. Nosotros estamos definitivamente rodeados de miedo por todos lados. Las personas tienen miedo, las comunidades tienen miedo, los gobiernos tienen miedo y podemos ver exactamente qué dirección nos está llevando todo eso. Y sí, quizás suena trágico, pero es que en realidad, si el miedo no se aprende a controlar, puede causar tragedias, tanto personales como mundiales. Ustedes recuerdan la crisis del 2008. ¿Qué creen ustedes que generó eso? Yo les puedo decir que fue el miedo. Un mercado inestable, un mercado que no sabía que iba a pasar. La incertidumbre generó toda esa crisis mundial. Por eso es que es muy importante para nosotros educarlos, a todos ustedes los que nos están escuchando en este momento, en este tema que es tan importante, que es de identificar el miedo, enfrentarlo, conocer todas sus debilidades y tomar el control de él. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo, y que está trabajando para colevar a toda la región, Luis Amar Subert. Déjenme hablar un poquito acerca de Luis Amar. Luis Amar es abogada, además de eso es locutora, y es una escritora exitosa, y es apasionada por ayudar a los demás a través de las palabras. Ella escribió un libro muy interesante que se llama Perdida, que vamos a estar tocando un poco el día de hoy, que toca temas muy interesantes con diferentes temas que le dieron bastante profundidad a su libro, y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Con esto me encantaría, Luisa, darte la bienvenida el día de hoy. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Y pues fíjate que sí, el miedo nos paraliza, dijiste eso, y me pareció un punto muy importante, por eso creo que elegimos un buen tema para que aprendamos a poder manejarlo de una manera un poco más sutil. Y sí, comentaste lo de mi libro, Perdida. Cuando me refiero a Perdida, porque te hablo de mi experiencia propia de vida, pero en realidad estoy haciendo énfasis en que la humanidad está totalmente perdida, y en parte es por este sentimiento que es tan cruel en nosotros y además muy poderoso como el miedo. Es el primer tema de mi libro. Me pareció importante que fuera el primero, porque de verdad el miedo es ese peso que la humanidad ha llevado siempre y implica un gran esfuerzo para destruirlo. Completamente. Soy una chica normal y corriente, con mis virtudes, los cuales me hacen humana. Y justamente de eso te quería preguntar, Luisa. Una de las preguntas que nosotros le hacemos a todos nuestros invitados, que es como a mí me encanta comenzar el programa, porque es la manera en que las demás personas pueden saber cómo fue esa historia para ti, qué fue lo que te llevó. Imagínate, a mí me sorprendió bastante que tú eres abogado, de abogado pasaste a ser locutora, de locutora pasaste a ser escritora. ¿Cómo fue esa historia para ti? ¿Cómo fue que tú comenzaste en este camino? ¿Y qué fue lo que te llevó a ti a escribir este libro que se llama Perdida? Siempre me ha gustado muchísimo leer desde muy pequeña y escribir también, antes de darle forma a mis pensamientos, de crear el libro. Pues yo siempre en una libreta, porque de verdad me encanta escribir a mano. Y siempre escribía mis pensamientos, las cosas que investigaba, hasta que decidí un día, pues darle un enfoque o darle vida a esos pensamientos. Y además cuando descubrí que tenía un talento para ayudar a las personas, como muy bien lo dijiste, por medio de mis palabras, cuando facilitando su enfoque en ciertas decisiones importantes de su vida, pero sobre todo cuando descubrí que la relación más importante que nosotros los seres humanos deberíamos tener es la relación con nosotros mismos. Fue cuando decidí darle forma a esos pensamientos y tratar de llegar a más personas con estas enseñanzas. Wow, qué interesante. ¿Y qué te llevó? Porque definitivamente yo admiro mucho a los abogados. Los abogados tienen que leer demasiado para poder llegar a obtener su título. Pero ¿qué te llevó a ti justamente después de haber estudiado tanto, después de haber escrito, de haber hecho tantas cosas para lograr tu cometido de ser estudiante? Estuve leyendo un poco de ti en tu libro, obviamente de todas esas veces que te tocaba levantarte a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana para poder viajar de donde vivías, en Charayave hacia Caracas. Imagínate, después de toda esa trayectoria, ¿qué te llevó a ti a ser escritoria? ¿Cuál fue ese trigger? ¿Cuál fue ese gatillo que te llevó a decir sabes que tengo que comunicarle a las personas todo esto que yo estoy pasando? Bueno, la verdad, sí, soy abogado y me dediqué muchísimo tiempo a ejercer el derecho mercantil, sobre todo y laboral. Pero resulta que hubo un momento de mi vida donde empecé a cansarme. Empecé a pensar en todas las cosas que pasan en el mundo, como ya sabemos. Política, guerras, corrupción, todo lo que hemos estado viviendo en el mundo entero, no solamente hablo de mi país Venezuela, que además amo mi país, pero empecé a darme cuenta del daño que causábamos. Estaba como perdiendo el contacto conmigo misma, aunque trataba en muchas ocasiones de mostrarme segura y decidida ante los demás. Pues había una parte de mí que sabía que estaba fingiendo. Como te digo, estaba perdiendo el contacto conmigo misma porque entendí que no hemos querido centrar nuestra atención en lo que verdaderamente pasa en el mundo y de cómo el hombre ha venido deteriorándose a través del tiempo y me interesé mucho en esta área de nuestras vidas. Soy una filósofa natural, eso sí te lo digo. Y pues he leído muchos libros de reflexión, autoayuda, suspenso, hasta simples obras literarias de grandes autores que sin ninguna duda siempre me dejaban. Me han demostrado que bajo su inteligencia humana su arte se hace un poco simple y predecible puesto que los pensamientos humanos suelen ser muy básicos a veces y muy incomprensibles. Además, conocer de historia también me hizo comprender que muchos me, que muchos me dejaban con la, con esa duda, esa pequeña, ese pequeño vacío cuando yo quería conocer una verdad, una razón y un por qué. Por eso te digo que el autor de la Biblia cambió mi vida cuando yo me dediqué a estudiar la Biblia más, más centrado, más, de una manera, no hablo de religión hecha institución, hablo de conectar con Dios desde sus enseñanzas porque para eso él nos regaló un manual increíble, el mejor libro que podemos tener los seres humanos para poder llevar nuestra vida de una manera más feliz y así fue que decidí escribir este libro, ojo, no escribí un libro de autoayuda, yo solo quiero decirles y quiero que comprendamos juntos que este sistema de cosas se ha apoderado completamente de la vida social y personal del hombre. Sí, yo pude leer como en parte de tu libro y una de las cosas que tú comienzas hablando un poco de esa reflexión, de lo que te llevó en cierta manera a reflexionar esto con respecto al miedo, o sea, que en cierta manera podríamos decir que el miedo te llevó a escribir acerca del miedo, la manera en que tú reflexionabas, de la manera como tú reflexionabas el miedo te llevó. Para expresar el miedo y me desahogué me desahogué escribiendo, pues es que así sobrevivo escribiendo. ¿Y qué es para ti el miedo? Cuéntanos un poco. Mira, todos los seres humanos experimentamos alguna clase de miedo, podemos sentir miedo a los cambios, un miedo muy poderoso, miedo a los terremotos, a los animales, pero en este caso estaríamos conversando del miedo desde un punto de vista totalmente general, ¿correcto? Entonces, yo me enfoco más en la parte donde, ¿por qué no nos enfocamos en nosotros mismos? ¿Por qué no nos empeñamos en destruir esa imagen con la que enfrentamos el mundo diariamente como si nuestra personalidad se va a quedar atrapada para siempre y no lo reflejamos irremediablemente cada vez que hablamos acerca de los demás o interactuamos con ellos? enfoquémonos en nosotros mismos porque siempre como que estamos muy ocupados en comprender el miedo y no nos damos cuenta de que todos lo tenemos y deberíamos tener el valor de afrontarlo. Es normal que sintamos miedo, por supuesto, pero yo quiero hablar de aquellos miedos que conocemos profundamente, no estos en aspecto general, sino enfrentar lo desconocido, por ejemplo, es un miedo muy poderoso, el miedo de amar o ser amado, es uno de los sentimientos más difíciles que tenemos nosotros los seres humanos o el miedo a la muerte, que en este caso nos afecta a todos directamente, pues nadie quiere tener ese pensamiento en su cabeza, así que es que la muerte es inevitable, sumamos una cierta cantidad de años más en nuestra mente y pues cuando llegue el momento de irnos, nos iremos. entonces si también podemos enfrentar el miedo a la realización personal, ese miedo es tan, 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 pero tan perjudicial cuando nos quedamos ahí, cuando nos unimos en la conformidad, por decirlo así, deseo ser abogado, deseo ser escritor, ingeniero, pero me paraliza el miedo y por lo tanto paso el resto de mi vida frustrado, sentir que no he vivido por no haber cumplido un sueño, todas estas cosas y emociones pues me hicieron escribir sobre el miedo y por supuesto que fuera el protagonista de mi libro en este caso. Excelente, excelente, bueno, tú realmente nos comentas ahí en el libro que tú dices que haces una pregunta súper interesante, tú dices, tú le preguntas a las personas que te están leyendo tus lectores, te le dices, eres consciente y te das cuenta de que toda la humanidad está llena de miedo y que definitivamente lo que tú comentas es verdad y una de las cosas que tú dijiste es que a veces las personas piensan que tú montas como una careta de fortaleza cuando en realidad es otra cosa lo que está pasando dentro de ti y muchas veces nosotros hacemos eso exactamente por miedo, por miedo a que nos juguen las otras personas, por el miedo a qué dirán las otras personas y cómo nos perciban las otras personas. Entonces es súper interesante porque si te pones a verlo de esta manera realmente nosotros hacemos muchísimas cosas o dejamos de hacer muchísimas cosas justamente por miedo, por miedo a algo. ¿no te parece? Sí, sí, totalmente y también es un miedo que hay que entender que la sociedad no los ha inculcado desde que nacemos porque la sociedad siempre ha entendido que el miedo puede controlar al hombre y adoctrinarlo. Siempre nos criaron con la idea de que si no actúas de tal forma pagaremos por ello de alguna otra y aunque nos hablen del amor como si esto fuera un sinónimo de humanidad y de la importancia que existe en la unión entre unos y otros de igual forma siempre nos impulcan el miedo parece mentira pero así es cuando tememos a nuestros padres o a nuestros maestros eso es lo que hará que actuemos juiciosamente entonces imaginemos que la sociedad utilice el miedo como un método como una herramienta para controlar nuestras mentes y nuestras maneras de pensar porque están cartos inmiscuyéndose nuestras acciones totalmente y es una cosa que por eso yo pienso que es un tema tan interesante porque es algo que quizás nos hemos acostumbrado tanto a vivir en miedo en miedo desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes y estoy hablando como tú lo comentabas un miedo que a lo mejor puede ser una fobia un miedo a un insecto que puede ser una cosa tonta a un miedo a salir a la calle porque afuera hay peligros porque hay una pandemia por el virus por la economía por los ladrones por todo estamos constantemente viviendo el miedo que es algo que se ha hecho como parte de nuestro día a día tú dices que el miedo es el peso que la humanidad ha llevado siempre lo cual implica un gran esfuerzo para destruirlo porque eso es preciso para eso es preciso encontrar la raíz y investigarlo por completo y me gustaría que tocáramos un poco acerca de eso porque yo pienso que es importante que las personas entiendan que nosotros constantemente estamos siendo atacados de una manera u otra a través de las noticias a través de las redes sociales a través de diferentes de lo que escuchamos de nuestros amigos de nuestras amigas ay te vas a poner ese vestido que ir a decir a las personas ya de ahí te está generando un miedo a lo que irán a decir las personas o un miedo a hacer un live o un miedo a hacer cualquier cosa todas esas cosas definitivamente nos paralizan y no nos dejan vivir a nosotros la vida que nosotros queremos vivir sí sí porque siempre cuando tenemos miedo o sea es muy importante que comprendamos esto porque el miedo nos hace de alguna forma obedecer entonces lo que conseguimos es lo que concebimos es esto cuando sentimos miedo tengo que ser amable tengo que ser respetable tengo que adorar a Dios tengo que aparentar que soy honesto no puedo permitir que la gente piense tal cosa de mí o que no soy esto pero cuando todas estas emociones son tan intensas la distorsión en nosotros puede llegar a ser muy grande porque además el miedo está relacionado con la ansiedad ya que la sociedad se conecta directamente a nosotros con amenazas de dolor y sufrimiento vivimos en una lucha constante no solo con nosotros mismos porque la vivimos internamente pero también con el mundo entero y esos temores y esas preocupaciones impiden que nos podamos concentrar en nuestras actividades diarias o sea es un tema bastante responsable el que estamos tocando por así decirlo porque como ya dijimos el miedo es el peso que la humanidad ha llevado siempre y por eso es preciso que encontremos esa raíz y que lo investiguemos por completo que examinemos de forma particular la raíz de nuestros propios temores y es muy importante que no pensemos en que wow es imposible que dejemos de sentir miedo que dejemos de sentir temor lo más importante de todo esto es que aceptemos de que tenemos miedo eso también es importante porque la mayoría de las veces solo huimos del miedo no lo afrontamos huimos de nuestro miedo y todos tenemos nuestras propias vías de escape ya sea con Dios alcohol drogas o sexo que son las más comunes en nosotros los seres humanos sí justamente porque tú comentas que nosotros nos vamos por la vía de escape porque realmente si nosotros nos preguntáramos a qué le tenemos miedo en cierta manera nos estuviéramos colocando en una posición en la cual tenemos que resolver y enfrentar a eso que le tenemos miedo y eso causaría como más agonía exactamente agonía de afrontarlo porque todos lo tenemos y además todos estamos muy ocupados en nuestras vidas diarias como para tener ese valor de afrontar realmente y por eso nos escondemos en nuestras preocupaciones miedos deseos sensaciones y hasta ilusiones así es tú haces una pregunta que es súper interesante en tu libro y me gustaría ver tu respuesta yo te voy a compartir la mía tú haces la pregunta ¿es posible vivir sin miedo? muchas veces nos preguntamos si es posible sentirnos con miedo ya que enfrentamos un mundo en el que diariamente constantemente nos estamos inmiscuyendo o sea siempre tratamos de siempre tratamos de huir de nuestros miedos pero yo diría que sí que sí podemos vivir sin miedo cuando alejemos de nuestra vida cuando pensemos las cosas por nosotros mismos porque por un momento tenemos que dejar de seguir a nadie y seguirnos a nosotros mismos profundizar más en nosotros mismos fíjate que no tiene nada que ver pero todos tenemos un miedo atroz a la soledad ni siquiera eso hemos llegado a ser fuertes a ser intachables con nosotros mismos y siempre buscamos la manera de estar ahí con alguien de que alguien nos acompañe y eso también nos lo ha inculcado la soledad y nosotros más bien deberíamos abrazar a la soledad no huir de ella pero si es posible si es posible que podamos tenemos que aprender a controlar el miedo identificarlo investigar por completo y partir desde ahí cuestionar qué tan fuerte es el miedo que sentimos qué tipo de miedo es y tratar de asumir con valentía que tenemos miedo y tomar la decisión de afrontarlo enfrentarnos a él completamente y no se trata de que arriesguemos arriesguemos perdón nuestra vida sino analizar esos riesgos y gradualmente ir progresando es necesario que que por un momento de verdad no sigamos a nadie y pensemos las cosas por nosotros mismos conocerlos a nosotros mismos eso es muy importante olvidarnos de ellos dos más enseñanzas religiosas supersticiones y creencias de cualquier tipo y centrarnos en nosotros mismos analizarlos cuáles son mis miedos ocuparme de ellos la mayoría de nosotros está o queremos tener nuestra mente ocupada todo el día por no tener el valor de afrontarlo y vernos como realmente somos tememos estar vacíos tememos mirar nuestros miedos mira y me encanta eso que acabas de mencionar porque allí nos diste ciertos pasos que podemos nosotros utilizar para enfrentar el miedo que los vamos a revisar me encantaría que los revisáramos porque de eso se trata nuestros episodios una de las cosas que yo siempre he tratado de enfocarme es que todas las personas que nos estén escuchando en este momento aquí en su o en facebook o en instagram puedan tener un paso a paso para algo porque una cosa es hablar de un tema y otra cosa es qué podemos hacer nosotros para resolverlo pero desde mi punto de vista cuando tú hiciste esta pregunta de es posible vivir sin miedo realmente eso me puso a mí a reflexionar porque realmente nosotros quizás como humanidad no estamos preparados para vivir sin miedo no estamos en ese nivel de conciencia de no tener ciertos miedos que en cierta manera el miedo como tal también es un impulsor un impulsor que nos lleva a hacer cosas de por sí no tener tener miedo a quedarse sin casa es un impulsor a que salgas a buscar trabajo tener miedo a morirte de hambre es algo que te impulsa a ir a buscar comida tener miedo como tú decías a la soledad es algo que te hace ser mejor persona para poder conseguir esa pareja o sea que en cierta manera quizás nosotros como sociedad no estamos preparados para vivir sin miedo pero porque y por otro lado también existe de que la mayoría de las personas no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo lo que está bien de lo que está mal lo que es justo de lo que es injusto y el miedo también es una herramienta que además de que ha servido para manipular a la humanidad también ha sido una herramienta que lleva a las personas en cierta manera o las forza a recapacitar a través del miedo al castigo a través del miedo de ir a una cárcel a través del miedo de ir a un infierno o a través del miedo a perderlo todo entonces en cierta manera podemos satanizar todo lo que queramos el miedo pero el miedo también en cierta manera puede ser una buena herramienta si es bien utilizado por supuesto lo utilizamos de esa manera puede ser una herramienta muy favorable además bueno te voy a contar que hace poco hice un curso de oratoria y bueno uno siempre le da su miedito escénico yo tenía todo preparado tenía que hablar durante 20 minutos estaba súper emocionada y resulta porque a veces el suceso imprevisto nos acabece a todos no podemos controlar lo que nos pasa y pues fíjate que cuando me paré a dar mi discurso se me dobló el pie y el dolor que yo sentía no era tan grande que a mí se me olvidó todo Alfredo se me olvidó todo lo que iba a decir y tuve que improvisar y hablar 20 minutos de bueno cosas que me salieron allí en ese momento pero no me quedé paralizada no me quedé ahí o sea o no dije ay mira yo no puedo hacer esto y simplemente salí corriendo y huí no yo con todo el dolor de mi pie yo me centré sabía que había personas bellas escuchándome y dije vamos para adelante enfrenté mi miedo y pues todo salió con éxito no como yo lo esperaba como quizás lo había planificado fue algo improvisado pero enfrenté mi miedo y logré hacer un buen discurso estar allí para esas personas que estaban dispuestas a escucharme y fíjate que ese es un tremendo ejemplo porque una de las cosas que yo sí aprendí también de algunos de mis mentores es que yo creo que nosotros nunca vamos a vivir sin miedo y que realmente no se trata de hacer las cosas cuando ya el miedo se te haya pasado realmente el secreto está en hacer las cosas independientemente del miedo o sea tú tú tenías el miedo a salir a la tarima independientemente del miedo saliste adelante muchas de nosotros a lo mejor tenemos miedo a enfrentarnos a salir a la calle o lo que sea pero independientemente del miedo salimos a hacerlo o sea no se trata de no tener miedo sino independientemente no dejar que el miedo te controle y hacerlo independientemente del miedo que tú tengas sí hay que definitivamente saber por eso digo y me enfoco mucho en esto de que debemos aprender a enfrentar nuestros miedos porque la única manera para superarlo es que sepamos a qué tenemos miedo y lo hagamos yo tengo miedo de esto pero yo igual lo hago yo le tengo miedo a las alturas pero yo me he lanzado en parapente porque estoy enfrentando miedo todavía no me he lanzado en paracaídas pero lo voy a hacer en algún momento de verdad siento un miedo a troja en las alturas pero yo siempre he intentado como pero por qué no puedo hacerlo sí yo lo voy a hacer y esa es una manera muy bonita de enfrentar esto del miedo porque estoy haciendo algo por mí me estoy consintiendo estoy tratando de hacerme ver a mí misma que yo sí puedo con todo así como muchos hemos pasado por adversidades creo que ningún ser humano se ha salvado de los vaivenes que nos trae la vida pero esa es una manera también de superar el miedo pasar por medio de una adversidad muchísimas personas saben de lo que estoy hablando porque cada uno de nosotros tiene una batalla interna una batalla propia y aún así nuestra reacción es luchar porque cómo nos quedamos mediante la actitud el conformismo no tenemos que pensar que gracias a la adversidad nuestros sueños se vuelven aún más grandes porque eso es lo que pasa cuando decidimos enfrentar la adversidad y no quedarnos allí enfrentamos ese miedo tú de por sí nos comentas comentas en el libro que una de las herramientas que también se pueden utilizar para enfrentar el miedo es la sinceridad porque en realidad en cierta manera nosotros vamos por la vida ocultando lo que en realidad somos y era lo que estábamos mencionando anteriormente muchas personas se colocan una careta por ese miedo al rechazo o porque miedo a no ser aceptado o por miedo al que dirán o por todos esos miedos que realmente influyen en la vida de cada uno de nosotros entonces ahí me parece interesante porque obviamente a través de la sinceridad y una de las cosas que tú dices es que nosotros debemos comenzar con la sinceridad con nosotros mismos y cuando nosotros comenzamos con la sinceridad con nosotros mismos es cuando empezamos a reconocer ya va un momento pero ok yo le puedo tener miedo a esto pero ¿por qué le tengo miedo? a mí me parece súper gracioso porque cuando yo estaba leyendo eso cuando yo empecé a grabar mis podcasts hace dos años atrás ya tenemos dos años y bueno mis episodios del uno al seis cada vez que yo salía a grabar un podcast o bueno en ese momento yo los grababa y después los publicaba después que lo editara de todos los errores que tenían los podcasts y los pudiéramos mejorar en cierta manera pero después yo fui enfrentando cada vez que yo salía a un podcast yo salía con muchísimo miedo con muchísimo miedo obviamente porque no estaba preparado para hacerlo después fui subiendo de nivel los podcasts dejaron de ser grabados para empezar a ser solamente en video yo no hacía podcast en video si tú ves los primeros episodios de mi podcast del uno al diez o del uno al doce más o menos yo no salía en video me da pánico salía en video después bueno empezamos a salir en video pero con edición y esas cosas después los llevamos a otro nivel después empezamos a grabar los episodios como estamos haciendo el día de hoy en vivo con audiencia en vivo con personas que nos están escuchando desde Facebook desde Zoom desde aquí desde Facebook empezamos a subir de nivel y obviamente cada vez que a mí me tocaba salir con live también lo hacía con miedo pero poco a poco tú te das cuenta de que a medida que tú lo vas practicando a medida que tú lo vas enfrentando tú eres capaz de enfrentar ese miedo y ya el miedo no te domina que es la gran diferencia y la única manera que yo fui preparado para esto porque todo viene también con una preparación todos tenemos que ser conscientes de que bueno tengo miedo y lo voy a afrontar pero también tienes que estar preparado para ese momento y es muy importante lo que dijiste sobre la sinceridad porque efectivamente nos la pasamos ocultando lo que en realidad somos y cuando somos sinceros eso nos permite actuar con mayor honestidad y fluidez sin fingimiento o segundas intenciones es muy importante que nos mostremos como realmente somos porque vivir en la mentira nos esclaviza tarde o temprano quedará al descubierto nuestra propia personalidad y como te digo tenemos que utilizar también la sinceridad como una herramienta la gente cuando habla de sinceridad o creo que casi nunca hablamos de sinceridad y ese es el gran problema que todos pensamos que vivir con una fachada con una careta es lo que te llevará al éxito o a que las personas puedan aceptarte a ti como persona porque yo creo que más que todo es eso que creemos que las personas van a cometer la osadía de señalarnos algunas cosas de nosotros mismos aspectos de nosotros que a veces a nosotros no nos gustan y los demás cometen esa osadía de señalarnos entonces siempre como que tratamos de mantener una falsa imagen frente a las personas es muy importante de verdad el tema de la sinceridad y que bueno que sacaste ese tema ahorita bueno de por sí tú tienes una cita de Oscar Wilde en tu libro que dice que un poco de sinceridad se torna algo peligroso demasiada sinceridad es absolutamente fatal y yo lo veo desde ese punto de vista y lo comparto contigo porque yo siento que ese es el tipo de sinceridad que proviene de la inseguridad cuando la mucha sinceridad cuando proviene de la inseguridad es totalmente fatal pero cuando la sinceridad viene la conciencia nunca va a ser fatal y a qué me refiero con todo esto muchas personas cuando dicen bueno es que yo quiero ser sincero entonces como yo quiero ser sincero yo le voy a decir a esta persona sabes que hoy amaneciste más gorda ¿entiendes? eso no se trata de ser sincero eso se trata ya de una crítica que le estás haciendo a la persona en cierta manera de que viene de tus propias inseguridades porque si tú estás criticando y estás viendo los efectos de otra persona imagínate cómo estás tú por dentro entonces cuando la inseguridad viene de tus inseguridades cuando la sinceridad viene de tus inseguridades es cuando se puede tornar fatal y yo creo que esa parte es muy importante y me pareció súper interesante tocarla aquí es que para ser sincero se necesita muchísimo valor porque cuando nos toca decirle a otra persona la verdad sobre lo que sentimos y pensamos pues debemos utilizar las palabras adecuadas porque yo creo que nuestro principal objetivo es ayudar a esa otra persona y no ofenderlo eso es totalmente necesario además que siendo sincero nos podemos beneficiar asegurando a nuestras amistades a nuestros seres queridos somos más honrados con los demás y honestos sobre todo con nosotros mismos y nuestras palabras serán auténticas eso es lo más importante ya que la sinceridad también viene acompañado de nuestros actos y de nuestras palabras totalmente y tú haces una pregunta que también me llamó muchísimo la atención porque tú dices ajá pero cómo podemos ser sinceros en un mundo donde todos mienten eso me pareció así como que me hizo click y es cierto a veces cómo puedes ser tú totalmente sincero en un mundo donde todo el mundo está con una fachada donde todo el mundo está mintiendo exactamente yo pienso que todos estamos acostumbrados a de alguna forma engañar o manejar las cosas a nuestra conveniencia y para beneficiarnos a nosotros mismos lo más probable es que hagamos lo mismo utilicemos ese patrón pero nunca es tarde para ser sinceros con nosotros mismos porque gracias a la sinceridad podemos ir ganando ese respeto y adquirir grandeza en el corazón de los demás por eso a mí la sinceridad me parece un tema de verdad que tiene muchísimo valor en nuestras vidas porque de verdad que casi nunca tocamos estos temas sobre ser sinceros sobre tener miedos son temas que siempre se han quedado muy ahí que no todo el mundo tiene la no la capacidad sino el raciocinio para hablar sobre estos temas porque como decimos y es lo que vinimos a hablar hoy siempre huimos de nuestros miedos siempre estamos constantemente mintiendo o así sea mire yo conozco personas que pueden mentir por cualquier cosa pueden mentir por cualquier cosa en cualquier aspecto de su vida así sea sin ninguna razón o que va a obtener algo de eso pero igual prefieren mentir porque estamos tan acostumbrados y es que hasta los medios de comunicación los noticieros y hasta los negocios también están acostumbrados a mentir y creo que eso es algo que deberíamos ya echar por tierra y de verdad empezar a ser más sinceros con nosotros mismos para luego poder ser sinceros con los demás y así bueno ir ganando todo lo que uno necesita y yo creo que eso es importante y muchas veces personas que nos están escuchando pero que tiene que ver la sinceridad con los miedos tiene que ver muchísimo porque en el momento en que tú empiezas a ser sincero contigo mismo y empiezas a reconocer cuáles son esos miedos que pueden estar afectando tu vida porque a veces no solamente engañamos a otras personas por tratar de aparentar algo que no somos sino nos engañamos a nosotros mismos y no somos capaces de reconocer lo que nos puede estar afectando tengo miedo a tener una nueva relación tengo miedo a buscar trabajo tengo miedo a salir en un live tengo miedo a quedarme sin dinero tengo miedo cuando no eres sincero contigo mis menores capazes de identificar ese miedo va a ser muy difícil de que puedas tomar los pasos necesarios para resolver ese miedo tú nos mencionas que existe un enemigo el enemigo número uno del miedo ¿recuerdas cuál es ese enemigo número uno? el amor cuéntanos por qué porque el amor es un sentimiento demasiado real y yo noto ese sentimiento ahorita en este mundo que estamos enfrentando como no como amor sino como una sensación de amor no podemos llamarlo amor cuando no existe un conocimiento real del otro cuando hablamos por lo menos de amor en pareja a mí me hace daño creer que el amor signifique anularse estoy dispuesto a amarte solo si permites que te controle si no te declaro de una vez egoísta y culpable yo de verdad tengo mucha gente nosotros mismos incluso hemos visto familiares o también hasta nos ha pasado a nosotros mismos que nos vemos inmersos en una relación que de repente no tiene sentido y eso para mí me desconcierta me hace daño de verdad verlos creer que el amor signifique aplastar tu esencia como persona tu ser hay más que amor es lo que nosotros conocemos como apego apego exacto y el apego es una adicción ese imán que yo he creado de ti el goce de la vida solo se reduce a la vida del otro eso no es amor el amor proviene desde la libertad y no es hacer o no hacer o hacer algo hacer algo a escondidas por ejemplo sino es más bien esa comprensión que tú necesitas como pareja hasta como amigo o como familiar porque no solamente las relaciones tóxicas por así decirlo es nada más sobre el amor en pareja sino hay amistades que también tienen conflicto y muchos problemas familiares que hoy en día y pocos de verdad son los que en realidad quieren establecer los límites de su propia personalidad decir yo soy esto y tú debes aceptarme tal cual soy entonces tratamos como de fingir y no es no es sano intentar arreglar a una persona o cambiarla porque no eres yo por lo tanto vas a actuar a tu manera pero fíjate que todas esas cosas también vienen por miedo porque yo me adapto a otra persona por miedo a perderla yo trato de controlar a otra persona por miedo a perderla yo no me comunico con la otra persona por miedo a perderla pero cuando en realidad nosotros empezamos a comunicarnos y algo que tú dices aquí que hay que aprender a escuchar con el corazón y cuando te aprendes a escuchar con el corazón es cuando se va la resistencia y no hay temor no debería haber temor si dos personas aprenden a comunicarse a través del amor por eso que tú dices que es el enemigo número uno del miedo y dejan los miedos a un lado y reconocen que tú puedes tener miedo de que yo puedo tener miedo y que obviamente tenemos que tratar de buscar el mejor resultado de esta comunicación podemos apaciguar los miedos y hablar de corazón a corazón y ahí es cuando realmente tú empiezas a calmar esos miedos cuando se trata de algo personal cuando se trata del miedo rechazo cuando se trata del miedo a la soledad cuando se trata de todos esos miedos y que involucran a una persona que nos puede ayudar o que está relacionada en algún aspecto en nuestra vida exactamente es que debemos debería ser un deber para nosotros aprender a escuchar a la otra persona con el corazón sin juzgar nosotros no tenemos la capacidad para juzgar a las demás personas porque y eso nos crea una absoluta resistencia a este hecho de amar todo lo que un ser humano puede hacer hoy en día es comparar juzgar para luego resistirse al hecho de amar estamos acostumbrados pero tal comprensión escuchar desde el alma no solamente oír las palabras porque muchas veces hacemos que estamos escuchando pero no es así eso es lo que nos mantiene separados los unos a los otros realmente igual el amor al prójimo es un eso significa que tú vas a amar también a quien es tu enemigo toda aquella persona que está alrededor de ti no importa su condición social política o religiosa todos deberíamos aprender a ponernos un poco más en el lugar de las otras personas sentir empatía por los demás porque no es más significativo analizar las cosas sin ningún motivo aparente sin estar juzgando sin prejuicio para poder escuchar verdaderamente y con el corazón y con objetividad sobre todo la persona que tú quieres totalmente y por eso me pareció súper interesante tocar estos dos puntos que uno es la sinceridad para poder enfrentar el miedo y el otro es definitivamente el amor que son dos puntos que hemos desarrollado un poco más y me encantaría que desarrolláramos un poco de esos pasos para enfrentar el miedo que tú mencionaste anteriormente pero antes de eso algo que me pareció súper interesante también en tu libro fue que una de las cosas que a ti más te generó miedo y pánico y te generó terror fue ese el porqué a mí el porqué a mí yo creo que es una de las cosas que definitivamente le causa ese mismo parálisis ese mismo terror ese miedo a muchísimas las personas porque entran en ese estado de el porqué a mí cuéntanos un poco más acerca de esa parte que comentabas anterior sí bueno como te dije al principio fueron sentimientos encontrados porque ya empezaba a cansarme un poco de las cosas como se manejaba el mundo de las situaciones difíciles de la adversidad que ya lo nombramos ahorita y hubo momentos donde yo decía por qué me tiene que pasar esto a mí por qué tengo que ir de un lugar a otro no quiero ser estable porque no puedo entonces uno tiene que aceptar las cosas malas que le suceden a las personas porque es la única manera de que podamos enfrentar ese miedo y salir adelante yo pongo un ejemplo en el libro que habla sobre que pensemos o imaginemos una persona que pierde su casa quizás por un incendio o un desastre natural y esa persona el único modo de superar ese momento es cuando ya entiende y sabe que va a superar ese tipo de adversidad cuando ya está instalado en una nueva casa y los medios para que esto suceda y es enfrentar nuestros miedos y tratar de de que no nos hundamos mediante la actitud del conformismo porque eso quizás es lo que me pasaba a mí yo estaba no quiero por qué me pasa esto o por qué estoy viviendo esto Dios mío por qué me tocó esto a mí es normal y es normal que también que responsabilicemos a Dios por las cosas que nos suceden incluyendo las cosas malas ya que Él es nuestro creador pero ahí es donde tu corazón tiene que buscar esa motivación y regenerar tus fuerzas para salir adelante recordar que nos podemos quedar aplastados en nuestras emociones negativas pero también hay que recordar que gran parte de la humanidad ha vivido duras batallas y hoy en día son un gran ejemplo para la humanidad esas cosas siempre tenemos que recordarlas cuando manejamos estos momentos difíciles completamente ¿sabes por qué? me quería quería tocar este punto porque recientemente yo estaba escribiendo yo escribí un post en el cual yo decía que el por qué te hundirá en sufrimiento el para qué será tu salvavidas porque muchas de las personas justamente se hunden en ese el por qué a mí y ese por qué a mí genera mucho miedo genera muchísimo miedo por qué me está pasando por qué me consigue esta pareja por qué vivo en este país por qué este gobierno pasa eso por qué tenemos una pandemia por qué por qué tantas de esas cosas eso empieza a generar mucha ansiedad y muchísimos miedos entonces obviamente cuando tú cambias el por qué por un para qué o sea ¿qué te quiere enseñar esa situación a ti? o sea tú dices en vez de decir ¿para qué estoy viviendo esta situación? bueno esta situación a lo mejor la puedo estar viviendo porque necesito aprender un poco más de esto o esto me puede enseñar tal cosa cuando tú cambias el por qué para qué realmente puedes un poco combatir ese miedo y esa ansiedad que te puedas estar generando porque el por qué a mí te hunde en el sufrimiento porque te pone en una situación de victimización en el cual no tienes control sobre la situación y obviamente que eso te va a generar mucho miedo sí sí no podemos tener dudas de que cuando enfrentamos nuestros problemas sentimos nos sentimos agobiados sin ánimos y también a sentirnos muy excepcionados del mundo eso es muy importante nombrarlo incluso de Dios porque en esos momentos solemos preguntarnos cosas como qué estoy haciendo con mi vida pero en realidad debemos cambiar eso y preguntarnos hacia dónde va dirigida nuestra vida si nos quedamos con todas esas emociones negativas es allí donde tu corazón tu mente sobre todo servirá para dar impulso y regenerar ese interior que está un poco afectado en los momentos malos yo siempre lo digo se necesita muchísima serenidad yo creo que allí es la clave la serenidad porque sin darnos cuenta entramos en una especie de hueco donde no nos permite no nos permitimos fluir con la misma intensidad de antes pero sin duda tenemos que pensar que el tiempo va a realizar su trabajo sin duda créeme que lo hará y allí es cuando en algún momento vendrá de nuevo la calma con unas palabras de aliento de alguna persona adecuada con la ayuda de Dios y el esfuerzo propio nuestro esfuerzo para salir adelante en alguna situación pues nos dará las fuerzas que necesitamos para no rendirnos y poder aguantar así es qué bonito qué bonito ahora sí te quiero tenemos un segmento en el programa que se llama las cinco preguntas te voy a hacer cinco preguntas y tú me las vas a contestar rápidamente a ver cuéntame qué libro transformó tu vida qué libro transformó mi vida sin duda la biblia algo que muchas personas puedan pensar de ti pero que están totalmente equivocados que soy una persona muy muy seria aparento ser una persona así como si siempre estuviera de mal humor pero en realidad soy el payaso del grupo excelente cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas a nivel de finanzas bueno ahorita que estoy aprendiendo a ahorrar antes no se me daba mucho eso el no saber ahorrar excelente no saber ahorrar exactamente y cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones mi mayor error a nivel de relaciones pienso que bueno ni siquiera pienso en eso porque siempre intento dar lo que soy nunca creo que nunca siempre siempre intento dar lo mejor de mí sin ninguna espera no espero nunca nada a cambio ni en mis relaciones ni en mis amistades ni con mi familia siempre intento dar lo que soy y pues muchas veces he salido afectada y algo que creías antes que ya no crees algo que creía antes que ya no creo me creía incapaz de afrontar mis miedos la verdad si antes era una persona muy insegura rara vez sonreía y soñaba mucho siempre vivía como en la luna y de verdad que ahora creo que no le tengo miedo al miedo que bueno que bueno sabes que una de las cosas que yo leía en el libro justamente era que tú decías que tus padres decían que tú eras como astronauta que te la pasabas en la luna excelente ahora sí Luisa cuéntame hace poco cuando estábamos conversando me estabas mencionando algunos pasos que podemos tomar para enfrentar el miedo cuéntanos un poco más acerca de ellos y vamos a revisarlos rápidamente bueno primero que nada y muy fácil que te conozcas a ti mismo olvídate de aquellos dogmas enseñanzas religiosas supersticiones y creencias de cualquier tipo y céntrate en ti mismo como persona que quién eres tú qué quieres hacer con tu vida cuáles son tus sueños cómo puedes hacer para lograrlo y si es posible anótalos a mí siempre me ha servido mucho eso anotar yo cuando tengo algún problema cuando estoy enfrentando algo incluso cuando me quiero desahogar simplemente siempre escribo lo que me pasa y lo analizo hasta que ya no quede rastro de esos sentimientos buenísimo o sea como primer paso entonces tenemos conocerte a ti mismo y definitivamente empezar a romper esas creencias esos dogmas que hemos sido condicionados a creer en política en religión en condicionamiento social en todas las cosas tenemos un poco las cosas por nosotros mismos excelente me encanta cuál otro cuestionar qué tan fuerte es tu miedo también es importante que no evite que no evite seguir adelante con tu vida porque a veces cuando tenemos mucho miedo es difícil creemos que de verdad no vamos a salir de esa situación y tenemos que enfrentarlo para evitar que ese miedo estropee nuestra vida cotidiana por así decirlo enfrentarte a tu miedo completamente creo que cada uno esté analizando a qué le tiene miedo y que analice esos riesgos hay que analizar los riesgos para irlos superando poco a poco intentarlo no está mal hasta el esfuerzo la ley del mínimo esfuerzo de hecho es válida hasta con Dios así que todos tenemos la oportunidad de seguir avanzando todos podemos ser ese ideal que dentro de nosotros mismos quisiéramos ser no deberíamos subyugarlo por así decirlo aprendamos a controlar el miedo excelente tú nos comentas entonces otro es cuestionar el miedo definitivamente me pareció muy importante esa parte de analizar el riesgo hoy en día nosotros le tenemos miedo a cosas que realmente ni siquiera en cierta manera ponen en peligro nuestra vida hoy en día le tenemos miedo a ir a abrir el correo porque nos va a llegar una factura a la tarjeta de crédito y ahora cómo voy a pagar esto entonces ahí es donde tú debes cuestionar y decir ya va pero un momentico este miedo me va a matar o no me va a matar cuál es el riesgo de que yo abra esta factura en este momento bueno que no tengo el dinero para pagarlo se puede solucionar si se puede solucionar y después de eso definitivamente enfrentarlo y es hacer lo que hablábamos más temprano que es enfrentar las cosas y hacer las cosas independientemente del miedo recuerden que no se trata de no tener miedo de vencer el miedo el miedo es algo que está allí por una razón el miedo es una herramienta que nos pone a cuestionar si lo que nosotros estamos a punto de hacer realmente nos puede poner en una situación de riesgo después de que tú hayas analizado que obviamente como dices tú te conozcas a ti mismo y sepas de lo que eres capaz cuestiones el miedo es algo de vida o muerte o es simplemente algo que tienes miedo de enfrentarte hacerlo independientemente y verás como poco a poco empiezas a trabajar ese músculo y no te prometo que vas a dejar de tener miedo porque igualmente yo estoy seguro que cada vez que tú haces un live o cada vez que te pones enfrente a las personas igualmente me pasa a mí siempre sentimos un poquito ese miedo pero lo hacemos independientemente del miedo entonces enfrentar ese miedo y hacer las cosas independientemente del miedo exactamente eso último que dijiste pues yo creo que hace como una pequeña un pequeño resumen de cómo podemos enfrentar nuestros miedos de verdad que y no existe un sentimiento más bonito que ese yo me imagino que tú en muchas ocasiones te has sentido orgulloso de ti mismo porque has tenido miedo de hacer algo y cuando lo has hecho entonces tú dices guau lo logré eso quiere decir que cualquier cosa que yo me proponga puedo salir adelante y puedo vencer ese miedo es muy importante también consentirnos a nosotros mismos sentirnos orgullosos de nuestros logros y también de nuestras habilidades de las cosas que somos capaces de hacer sabes que cuando comentabas de que te habías lanzado en parapente yo a principios de año también hice lo mismo fui a Colombia y me lancé en parapente y yo recuerdo que en el momento que estamos subiendo en la montaña yo estaba como que uno empieza a cuestionarse es algo que debería hacer estoy a punto en cierta manera estaba poniendo mi vida en riesgo pero bueno era algo que yo quería hacer algo que yo quería disfrutar vivir esa experiencia y obviamente cada vez que se iba acercando la experiencia como que se va acumulando ese miedo y aumentando y empiezas a cuestionar cuando me estaban poniendo el equipo yo decía bueno nada esto lo tengo que hacer independientemente de ahí empiezan los pensamientos lo voy a hacer no lo voy a hacer y empezaba a decir bueno esta persona que está acá empecé a analizar el riesgo como dices tú esta persona es un profesional y le preguntaba cuántas veces lo has hecho lo he hecho millones de veces nunca he tenido un problema empiezas a analizar esos riesgos y ya cuando estábamos a punto de lanzarnos y empezamos a correr antes de salir al aire yo dije bueno aquí estamos listo listo vamos a hacerlo y enfrentar el miedo de esa manera sabes que una de las cosas de los pasajes quería leer de tu libro que es importante que es un mensaje con el cual podemos cerrar el programa es que tú dices que por supuesto eres humano y es normal que sientas tristezas y sentimientos negativos en ciertos momentos de tu vida pero deberás levantarte y seguir buscando el camino hacia la felicidad comencemos por reconocer la dimensión de nuestros problemas exactamente eso creo que es el enfoque más importante en esta conversación porque tenemos que reconocer la dimensión de nuestros problemas tenemos que tener una balanza yo manejo esto así mi vida se trata de una balanza yo siempre coloco mi balanza y yo pienso bueno tengo esto me falta esto o sea siempre trato como que de tener ese equilibrio en la balanza para no hundirme mediante la actitud del conformismo porque ese sentimiento es muy poderoso es muy cruel y si tú te quedas allí y no aceptas las cosas malas que te suceden sino que estás ahí esperando simplemente que suceda un milagro y no haces nada para salir de ese hueco por así decirlo como te dije anteriormente cuando uno a veces enfrenta cualquier tipo de miedo de adversidad uno cae en una especie de hueco y deja de fluir como antes hasta tu vibra se hace diferente por estar allí en ese hueco donde tú mismo no quieres salir entonces reconozcamos la dimensión de nuestros problemas y sepamos que no existe ningún impedimento más que nuestra propia mente para no alcanzar nuestros sueños nuestras nuestras actividades en nuestra vida cotidiana o sea cualquier cosa tenemos que relacionarla y decir wow porque nunca decimos tengo miedo de tal cosa simplemente lo callamos lo guardamos para nosotros y seguimos nuestra vida y no debería debería deberíamos más bien regenerarnos sintiendo que sí podemos alcanzar esa esa meta o ese ese miedo por ejemplo nosotros cuando nos lanzamos en parapente yo creo que bueno para mí fue una experiencia quisiera lanzarme en paracaídas y todavía no me atrevo creo que voy por eso pero ya hice tomé un primer paso tomé un primer paso y me sentí feliz de hacerlo quizás hay mucha gente que se ha lanzado mil veces pero yo lo he hecho una y me sentí wow de verdad le tengo miedo a las alturas pero me lancé en parapente o sea es un avance que estoy haciendo conmigo mismo así es es un primer paso que tomaste yo creo que eso es importante que podamos tomar ese primer paso independientemente del miedo que podamos estar sintiendo así que ya saben sin acción no hay progreso sin progreso una evolución hoy les hemos dado unos pasos súper importantes con respecto a cómo reconocer el miedo y no dejar que el miedo te controle recuerden que debes ser muy sincero contigo mismo por otro lado recuerda que el peor enemigo del miedo es el amor si el miedo es con alguna otra persona no tengas miedo en comunicarte pero hazlo desde el corazón de corazón a corazón recuerda que la otra persona también tiene miedos y si tú tienes miedos y se pueden comunicar de corazón a corazón son campasas de vencer ese miedo a través del amor aquí también les dimos algunos pasos para enfrentar ese miedo conocerte a ti mismo también cómo cuestionar cuestionar ese miedo y enfrentarlo y hacer las cosas independientemente del miedo así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a través de nuestras diferentes plataformas hoy las personas estuvieron súper tranquilas no nos preguntaron absolutamente nada bueno ahorita nos hicieron una pregunta que es cómo puedo afrontar la ansiedad la ansiedad es un tema muy delicado porque la sociedad siempre está conectando con nosotros con haciéndonos sentir un poco de temor en nuestras actividades diarias y debemos tener mucho cuidado con la ansiedad porque es un miedo muy poderoso la ansiedad es un miedo y a veces hasta caemos en malos hábitos por temor a lo incierto queremos o queremos de repente que las cosas se nos den ya pero no tenemos que ser valientes y tratar de mantener la calma creo que el secreto para la ansiedad es la serenidad o sea cooperar inevitable con lo inevitable cooperar indudablemente con lo que no podemos evitar esperar que las cosas ocurran naturalmente creo que eso es lo más importante de este tema de la ansiedad aceptar aceptar las cosas como son y dejar que las cosas ocurran naturalmente excelente la manera de enfrentar la ansiedad es a través de la serenidad yo siempre le he dicho a las personas que la ansiedad es en realidad es demasiado futuro cuando las personas se van hacia el futuro y empiezan a trabajar en esos escenarios catastróficos de muchas cosas que el 95% de las cosas no van a pasar entonces definitivamente cuando hay demasiado futuro eso te genera ansiedad cuando hay demasiado pasado eso te genera depresión de verdad que muchísimas gracias Luisa unas palabras le quieres decir a las personas ya para despedirnos bueno me encantó haber compartido con todos ustedes de verdad gracias son un gran equipo maravilloso y a todas las personas que nos están escuchando pues espero que algún consejo le haya servido porque para eso estamos para mantenernos unidos y dándonos fortaleza y cariño sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tan duros pero que siempre vamos a contar con la mano de Dios que nos va a ayudar él nunca va a permitir que nuestras tristezas o problemas sean más grandes que el valor que él mismo nos da para afrontarlos y pues tengamos mucha fe y mucha conciencia y sobre todo a conocernos a nosotros mismos excelente excelente mensaje me encanta todas las personas que nos escucharon por Facebook por Instagram las que se conectaron el día de hoy con nosotros aquí a través de la plataforma Zoom muchísimas gracias recuerden que si este episodio tuvo un impacto positivo en tu vida taggeanos en Instagram en Facebook a lesa ver a Luisa que este episodio tuvo un buen impacto positivo en ti hazme saber a mí hazme saber a nuestro equipo de progrebo que en realidad esta es nuestra recompensa gracias a todos gracias Luisa fue un honor y una bendición tenerte en el programa el día de hoy y nos vemos en otro episodio de nuestro programa Progresando Ando un placer muchísimas gracias y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes YouTuber Gracias por ver el video.